...dos personajes principales, pero a su vez hay un narrador omnisciente que aparece cada tanto, otro narrador que no voy a espobiliar nada porque es importante no saber quién es ese narrador hasta que aparece, y hay otro, un tercer narrador en un momento que es medio extraño, pero no voy a decir más nada. Por ende les pregunto, como suele hacer como te pasó con Prudido Blanco en la presentación, que tuviste que bancar la misma pregunta, ¿se dividieron personajes para escribir la novela? Es decir, vos te ocupaste de Nadia y vos de Batista. Sí, al principio. Al principio sí, arrancamos con eso. Arrancamos con eso, con un personaje cada uno. Después no, después hubo que empezar a ponerlos a andar, entonces después yo opinaba sobre el otro personaje, que digo sobre el mío, y además estos terceros, estas otras patas de narración que tienen, eran como un recurso para ir trayendo a esta historia que el policial lo que tiene es la búsqueda de, la novela arranca con alguien que se muere, los dos personajes quieren saber quién era ese viejo que se murió. Entonces, el policial en ese sentido, que van buscando a ver quién era este desconocido. Y sí, al principio era más sencillo, que cada uno tuviera un personaje, pero después la verdad que estuvimos haciendo más en conjunto, sobre todo cuando lo corregimos empezamos a ver todo el niño en conjunto, no personaje a personaje. No, pienso esto de los géneros. Por un lado me parece que está piola esto, que decía, y abonando un poco a lo que estaba diciendo el Rafa recién, acerca de la conversación, ¿no? Con Marce, bueno, en los años que nos conocemos, cada vez que nos juntamos a conversar, pasan siete, ocho horas, ocho horas. En mis visitas a San Martín, cuando estaba estudiando, nos quedábamos los viernes, empezamos a charlar como a las doce, y después miraban ahora a las cuatro y media, y tenía que cruzar el otro día, a las ocho de la mañana, pero bueno, con alegría, porque salía de esas charlas, y bueno, y las charlas que hemos tenido tres. Tenemos un libro de proyecto de charlas, tenemos un capítulo escrito y quedó ahí, pero esta cosa pandémica, es el Centro Micrófono Técnico, la cosa pandémica, nos dejó un poco con las conversaciones, las conversaciones, para ser que están buenas las conversas, y el Centro Micrófono Técnico, la cosa pandémica,